Es tiempo para celebrar nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo Nada podrá separarnos de su amor En Cristo no hay ninguna condenación Me libertó Él rompió toda atatura Me libertó Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Ya no le sirvo al pecado ni al temor En Cristo, en Cristo, encuentro un camino que es mejor Me libertó Él rompió toda atatura Me libertó Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Señor Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti Señor Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Digno de la adoración ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias!